Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú